de todo corazón y que siempre estemos unidos y que la mera verdad de los que estamos aquí son los verdaderos decimos y amigos gracias por acompañarnos de todo corazón una mujer, una esposa, una esposa que te ama ¡Ahhh! ¡Eso! 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 ¿Kinda...Eso? Todos ¡Eso! ¡Eso! Por reunión más seguido, y que mientras quedan las ideas ¡El sábado!ampu-Muchas gracias Vamos a fecharse Noah y back ¡El sábado! Carmita Sada con Don Chico ¡Sivem! Ahora ya esperamos ¡Ya quedamos! Bueno, nada más, no se empezó a ser porque... Sí, ya está. Estamos viéndose aquí por lo nuevo. Ahí en la... Cállate, güey. Estás hablando. Échate, échate. Síganos. ¡Bravo! ¡Gracias! No, falta Valdemar. Falta Valdemar. Ah, sí, sigue Valdemar. ¡Valde! ¡Valde! ¡Bravo! 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 ¡Vale! 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 ¡Valde a tu esposa! ¡Valde a tu esposa! ¡Valde! ¡Bravo! ¿Qué dijo? ¡Siempre conmigo! ¡Ay, güey! Pues vení y de verdad hace tiempo que nos acompañe con nosotros. Y esperamos que esto siga. Como dices, no es tanto que se han logrado la visión, sino que a través del tiempo, casi no fue como fue que la primera vez se acerque, ustedes se incorporaron después, pero que es que se siga repitiendo. No es un buen negocio, no. Entonces, este, no es mucho gusto que nos acompañe aquí y esperamos que esto siga. ¡Oh! ¡Vale! ¡Chiqui, tribunos de la bim, bomba! ¡Chiqui, tribunos de la bim, bomba! ¡A la bío, a la bá! ¡A la bim, bomba! ¡Bom, la bim! ¡A la bim, bomba! ¡Qué lo saqué! ¡Qué lo saqué! ¡Qué lo saqué! ¡Gracias!